Gimnasta que les decía que había sido campeona de España. Ella fue el año pasado campeona de España en Alevín, pero siendo Alevín llevaba dos años representando a Asturias con la cuerda en la Copa de la Reina y siendo medallista encima. Fue bronce el año pasado y creo que el anterior también con la cuerda. Es que esta gimnasta es preciosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pues infantiles de España! ¡Ojo que este año está Flavia en vuestra categoría! ¡Qué bonita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!